Bueno, 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 que se me había pasado darle el botoncito de grabar, estoy en el mundo 14, el capítulo 2, que me faltaban aquí 3 moneditas por conseguir, y uno de los orbes, que el orbe que nos falta, precisamente es el del niño, hay que darle la, que conseguir la figurita, así que nada, simplemente estoy con ello. Y ya está, vamos a salir de aquí para tratar de llegar a, esto que era, y esto, mira, tiene una X, ya, yo creo que, ah, pues sí, sí se puede, vale. Eh, las moneditas no sé dónde están, pero voy directamente al orbe, no puedo ir por aquí para abajo, quiero ir directamente al orbe y si me las encuentro de camino, pues, genial. Al final, me faltan 3 y creo que eran, en la parte final, pero no lo recuerdo bien. Ah, no, me faltan estas de aquí, es verdad. Y este orbecito. Anda, pues me falta esto. No me faltaba lo del niño. Pero yo creo que lo del niño me sigue faltando, es que lo del niño igual no es un orbe, igual lo que nos des una carta. O un arma, o algo así. Así que, vamos directamente a ver lo del niño, por dónde se sale de esto. Por dónde se entraba aquí. Esto nada. ¿Por dónde entrábamos a esto? ¿Qué es lo que me hace falta a mí? Pues nos faltaba ese orbe. No nos faltaba otro. Por aquí es por donde he bajado. ¿Cómo salgo a la calle? Tengo que ir a la calle, es lo que me falta. Ahora mismo por aquí no puedo ir. Me cago en amar, me tengo que dar la vuelta. Bueno, el orbecito y las moneditas, ya me acuerdo que efectivamente me faltaban por ahí. Y esto está bloqueado también, ¿no? Por aquí no... ¿Por dónde llegaba yo aquí? ¿No puedo ir a la calle? ¿O qué pasa? Voy a tener que ver un algo. Por aquí no... Aquí es donde estaba el encerrado, que nos daba también cositas. Y por aquí de frente no es, porque esto está cerrado, nunca se abrió. Bueno, pues nada, vamos a salir aquí. Por aquí tampoco. Y cosa más rara, porque por aquí... ¿Dónde está lo de las cartas del chaval? Por aquí es para irnos al final de todo, el pasaje del final. Y lo de la carta del niño... Y lo de la carta del niño... Igual no es aquí. Así que... No lo sé. Lo de la carta del niño puede estar en otro mundo. Vale. Vamos a ir al lobby. Hemos terminado el capítulo 2 con las 3 estrellitas. Esta parte la tenemos al 100%. Pero lo que me falta es una de las misiones. Que lo que me falta es... Acte con la figura. Vamos a ver si es esto. Si es aquí, nada más entrar... Es que ya me estoy rayando. En que... Aquí es... Vale. Mi moneda. Vamos a darle. Conseguimos. Metemos... Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Chicos, conseguimos el... El capítulo... Al completo. El mundo al completo. Con esta misióncita completada. Así que genial. Y ha tardado un poquito más en completarlo. Porque estaba buscando esta parte. Pensé que se llegaba en el otro. Porque como estaba empeñado con conseguir esto. Con llegar a esta parte de la calle. Pero se ve que no. Se ve que estaba confundido. Pero bueno. Emperatriz legendaria. Y aquí está. Aquí está el niño súper feliz. Yo también quiero verla. Gracias. Hoy es sin duda el mejor día de mi vida. Y completamos aquí efectivamente esta misióncita. Y por aquí podemos dejar el mundito 14. Y a tomar saco. A tomar por saco todo. Lo hemos conseguido. Completar el mundo. Me entiendo que al 100% ya. A ver. Obtener premios. Obtenemos premios. Obtenemos premios. Creo que tengo algún mundo sin completar al 100%. Mira. Este por ejemplo. Me falta una... Dos misiones. Me faltan dos misiones. Directamente. A ver. El 4. Sí. Estos primeros. Sí. Los tengo todos. Yo creo. El 11 igual no. Pues se ve que sí. Igual todos. Igual todos. Sí. Estarán todos. Solo me falta... El capitulito demoníaco. Que me tengo ahí dos misiones pendientes. De terminar. Así que nada chicos. Ya veis que tengo todo bastante completito. No sé. Truque de Gregory. Y super criminal. Esto. Conviértete en el ser más criminal del mundo demoníaco. Anda. Mira. Sube al máximo el nivel de se busca. Vale. Y truque con Gregory. Si encuentras objetos en tu aventura. Intenta dárselos a quienes lo necesitan. Vale. Me faltan cositas ahí por conseguir. Así que nada chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y amos a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.